bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta los impuestos verdes ya están aquí el fondo monetario internacional esta entidad financiera a la que pertenece más de 180 países ha decidido que va a salvarlos y que va a luchar contra el calentamiento global ha presentado una propuesta que está discutiendo con los líderes más importantes del mundo su super propuesta se llama los impuestos verdes así lo ha manifestado en el informe anual llamado nuestro mundo conectado esta idea de luchar contra el calentamiento global con impuestos que desalienten el uso de petróleo gasolina electricidad etcétera recordemos en dónde viene esto el tratado de kioto se firmó el 29 de abril de 1998 y se generó pues la propuesta de los impuestos en el 2006 se generó una campaña mediática realizada por algor político de eeuu donde sacó una serie de documentales y hacía conferencias supuestamente para alertar al mundo del calentamiento global entonces y desde el 2009 se realizó esta serie de impuestos donde los países pagan entre 2 y 8 dólares por tonelada de hidrocarburos dependiendo de cada país y de la zona ahora el fmi pide que se homologuen estos impuestos y que ahora se paguen 75 dólares por tonelada la fecha límite sería el 2030 eso sería gradual pero sería obligatorio significa y esto es importante que todos lo sepan que van a aumentar de manera exponencial los combustibles y que va a afectar el hogar y el bolsillo de millones de personas en promedio el fmi calcula que va a aumentar un 45 por ciento los precios de la electricidad un 15 por ciento la gasolina en todo el mundo el fmi no explica de qué manera los impuestos van a ayudar al medio ambiente exactamente tampoco plantea como opción la energía libre y limpia que existe realmente desde nikola tesla energía que ha sido prohibida el fmi tampoco promueve ninguna campaña como sembrar árboles no exige a los gobiernos que castiguen duramente las empresas contaminantes solamente pide más impuestos dice que así se va a desalentar la utilización de combustible además de los impuestos al gas a la electricidad y a la gasolina también está proponiendo impuestos verdes a otras fuentes de gases de efecto invernadero como la silvicultura la agricultura la minería la producción de cemento y el transporte internacional esto significa que si se aprueban estos impuestos verdes a la agricultura los precios de los alimentos se van a elevar en todo el mundo esto surge y coincide con la campaña anti calentamiento global elaborada por greta como les comento esta activista sueca pues trabaja de la mano de otros intereses los impuestos verdes confirman lo que se ha estado exponiendo desde hace varios años en medios alternativos el calentamiento global es más un negocio que un una realidad ambiental el documental la gran estafa del calentamiento global expone por decenas de científicos y economistas escritores que no existe ninguna base científica que pueda ligar este cambio climático con el dióxido del carbono en este documental se muestra que el mundo ha aumentado o ha reducido la temperatura sin que el hombre intervenga en eso son ciclos que ocurren expone la mentira del dióxido del carbono niega que la intervención del hombre como no nos están vendiendo por usar gasolina esté provocando este calentamiento al contrario el mundo se está enfriando de hecho hay evidencia de que esto es un montaje la gente no recuerda en el 2009 el escándalo del clima gay resulta que un grupo anónimo de hackers se infiltró a la unidad de investigación climática de norfolk inglaterra y publicaron una serie de documentos más de mil correos y otros tres mil documentos donde se mostraban conversaciones de un grupo importante de científicos datos y opiniones sobre calentamiento global se mostraba como este grupo de científicos manipuló los datos a favor de la teoría del cambio climático y cómo se decidía censurar y apartar a los científicos que estaban contrarios a esta teoría para presentar la teoría del calentamiento global como una verdad irrefutable mientras se oculta la existencia de la energía libre y gratuita se castiga a las personas por usar la única fuente de energía que la élite nos permite y nos promueve no tiene sentido los científicos están alertando que el mundo está pasando por una mini glaciación por lo que el calentamiento global que nos están vendiendo y que sería la causa de estos impuestos verdes sería un montaje los impuestos verdes van a generar más pobreza además nos están ocultando la existencia de la geoingeniería la manipulación del clima la tecnología que tienen algunos países y que puede provocar o detener ciertos desastres naturales y que utilizan con fines políticos mucha gente no lo cree y no lo quiere saber pero van a ser afectados con la imposición de estos impuestos verdes pero déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas